Marcó muchos corazones, la gente lo quiere mucho, me han escrito de Colombia, me escriben de Nicaragua. Tras la muy triste noticia de la pérdida del joven actor, Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers, de la serie cómica Vecinos, su novia Nerea Godínez, se despidió de su prometido a través de un mensaje en redes sociales. En su cuento oficial de Instagram, la prometida del actor, compartió dos historias en las cuales expresó su sentir tras la pérdida de su pareja, en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. En una de las publicaciones, Godínez mencionó Minutos más tarde, la joven compartió otra historia donde aparece junto al conocido Benito, la cual acompañó con el siguiente texto Que alguien me diga que todo fue un sueño, un mal sueño. Nerea aprovechó la misma red social para informar que el funeral de Octavio se realizó el pasado 30 de octubre. Este se llevó a cabo en una funeraria en el Estado de México. Lo que me digan yo sé lo que sentía, nosotros no sabíamos lo que teníamos y pues ya. Octavio Ocaña, el joven actor quien perdió la vida en unas muy extrañas circunstancias, en la madrugada del último viernes del mes de octubre, ya tenía planes de casarse con su novia. Exactamente, que pues claramente ya no se va a llevar a cabo, pero pues aquí lo seguimos portando, ¿no? En junio de este año 2021, Octavio le había pedido a su novia que llevaran su relación al siguiente paso. Octavio tenía toda la intención de casarse con Nerea. Ella fue la encargada de dar a conocer esta feliz noticia a través de redes sociales. A través de su cuenta de Instagram escribió, por siempre sí, dando a conocer la noticia a todos sus seguidores. En aquel entonces, como era de esperarse, las felicitaciones no se hicieron esperar. La pareja recibió miles y miles de mensajes, donde les deseaban lo mejor para su futuro. Ahora que se ha confirmado la pérdida del joven actor, a quien muchos conocen mejor como Benito, los usuarios se han dado la tarea de mandarle muchos mensajes de condolencia a Nerea en esa misma publicación. A través de una entrevista con diferentes medios de comunicación, ella también aseguró. El niño es mío, pues prácticamente él era su papá, le decía papá Tavo. Tengo un niño, el niño es mío, pero prácticamente él era su papá, le decía papá Tavo. Y él ahorita no sabe nada, no creo que entienda, pero le voy a decir las cosas como son, las cosas como fueron. La joven reveló que en estos días ha recibido muchísimos mensajes de solidaridad por parte de los seguidores del actor, quienes por supuesto han sentido la pérdida de un gran, gran comediante. Nerea ha recibido mensajes de todas partes del mundo, como Nicaragua, Colombia, México y muchos lugares más. Me están saturando ahorita, obviamente muchos me a**, ¿no? No me interesa, no me interesa lo que me digan, yo sé lo que... Octavio Ocaña tristemente partió de este mundo con tan solo 22 años de edad. Él comenzó su carrera en el programa En Familia Conchabelo, en una sección llamada Chiquillos y Chiquillas. Después él saltó a la fama, con la primera temporada de la serie cómica Vecinos en Televisa. En aquella ocasión él interpretaba al hijo de la pareja conformada por Frankie y Lorena Rivers, interpretados por César Bono y Ana Verde Spinn, quienes respectivamente han mandado mensajes muy, muy tristes a través de redes sociales, expresando que aún no pueden creer lo sucedido. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.